Llenas nuestro hogar de danza De tu gozo la ciudad Si Señor, la injusticia tu quebrantas Si se humilla tu heredad Si cántalo otra vez Llenas nuestro hogar de danza Si Señor, de tu gozo la ciudad La ciudad La injusticia tu quebrantas Si se humilla tu heredad De los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te encantan con amor Tu luz vence las tinieblas Tu luz vence las tinieblas Al andar ante la cruz Si Señor, llena tu gloria la tierra Como el mar Como el mar en pleno Si Señor, de los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te encantan con amor De los cielos a los cielos Ya te encantan con amor ¿Cuántos creen que la luz de Jesucristo Vence todas las tinieblas? Tu luz vence las tinieblas Tu luz vence las tinieblas Van a andar ante la cruz Señor Llena tu gloria la tierra Si Señor, de los montes a los bares Como el mar en pleno y sur De los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te encantan con amor De los cielos a los pueblos De los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te encantan con amor Aleluya 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 Aleluya, 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 aleluya Cantamos aleluya, si levanta tu voz Al que está sentado en el trono y al cordero Por siempre cantamos aleluya Al que está sentado, si por siempre, siempre, siempre De los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te cantan con amor De los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te cantan con amor De los montes a los pueblos Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te cantan con amor Te cantan con amor Al Rey, al Rey, al Rey, al Rey Jesús, Jesús, Jesús Te cantan con amor El Rey, al Rey, Señor Te cantan con amor De los cielos a 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 Gracias.